... ... ¡Demasiados fieles esta noche! Y es más, nos vamos a reventar dos voces. ¿Dónde está el amigo Danger Sound? Espíjense para acá, Danger Sound. Nos vamos a ventar del rato bien, pero no, 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 no. ¡Los Vols! ¡Feliz fuera! ¡Los Vols! ¡Los Vols! ¡Señor Allor! ¡Torpo! ¡Torpo! ¡Denkuio GameZone! ¡Denku Player Sound! ¡Denku Player Sound! ¡Torpo! ¡Monti! ¡Los Vols! ¡Denku Player Sound! ¡Denku Player Sound! Hay momentos que quisiera decir Que si eres mejor No te crees mejor No te crees mejor Ser la única persona Toda que podría ser yo Que suele, que suele Ahora hay que dar 1, 2, 3, 4 Que siento que ya no me das Que suele, que suele Una cumbia Una cumbia con elegancia Que suele, que suele Que suele, que suele Corazón por ti Como dice, comencez Mómenos bonito Que suele, que suele Que suele, que suele Que suele bonito Que suele, que suele Los empados con el papi La fama de mayor El favorísimo Shanti Ruiz Lega para el Primo Jotí de Bulli Y del Sey Voy con mi princesita Amabel Y mi amorcito Mata Esta noche para Jotí Voy con el Sey de Casita Porque de la situación La fama de mayor El corazón De ti Vámonos a Casita que suene Que suene bonito El Príncipe Con el Magistro 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 Vámonos Asturo Montes Mi dicción De los abrazos El Príncipe El Príncipe El Príncipe El Príncipe Orgán Díaz El Príncipe 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 Y yo les pregunto a quién tiene el de guatimaxia hoy ¡Oh! ¡Fuera! 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 ¡Lígene! ¡Digene! ¡Va! 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 ¡Cualará le dicen siempre, cuando siempre! ¡El proyecto que tome, hace un salivo! ¡Va! ¡Va! ¡Siempre! ¡Y si hombre, siempre lo de siempre! ¡Y siempre con el grito de guerra papay. ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una, una, dos! ¡Ah, chingues, se traducido! ¡A la adversa! ¿Se veis que no tengo miedo, mirad? ¡Oye! ¡La cumbia! Cuando la que te seco, se junta para bailar. Cuando la que te seco, se junta para bailar. ¡Es la cumbia! ¡Es la cumbia capacha! ¡No, pues ese es el de Mariquí de bailar! ¡A ver, Pantera! ¡Sáquate las computadoras para el burro rojo! ¡Para la banda! ¡Ya sáquenla! ¡Sáquenla para el burro rojo! ¡La banda! ¡Oyense! ¡El chamacón! ¡El sonido! ¡Bamba! ¡Bamba! ¡Eh! ¡El chamacón! ¡El sonido! ¡Bamba! ¡Bamba! ¡Eh! ¡El sonido! ¡El sonido! ¡El sonido! ¡El sonido! ¡El sonido! ¡El sonido! ¡Bamba! ¡El sonido! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!